La beta número 2 de iOS 17 ha sido una beta que en estas semanas que ya hemos podido usar, es una beta con muy buen rendimiento, muchas mejoras, que obviamente tiene bugs, tiene problemas, es la segunda beta, pero va mucho mejor. Si quieres conocer todos los detalles y mi experiencia de uso con esta versión, quédate en este video. Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante. Así que suscríbete y te regala de 10 dólares automáticamente. Bueno, esto es mentira, pero de igual manera, suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple. ¡Empezamos! Y es que nos encontramos que estos problemas en su mayoría que tiene la beta 2 de iOS 17 son visuales. Si empecemos como, por ejemplo, los desenfoques en algunas aplicaciones, Safari, Racha Visity, estos dos desenfoques no están funcionando bien. También a veces hay objetos que se superponen sobre otros, hay reto que a veces se va pausa o que no es en la pantalla de bloqueo. Son cosas visuales únicamente. No son cosas que uno puede decir que caramba, están afectando a cómo funciona el iPhone como tal. Y sí, también hay errores de este tipo. Pero también nos encontramos de que el rendimiento en perspectiva general es lo que ha reportado la mayoría de personas es que se siente mejor. La batería también se siente mucho mejor. Sigue el e-book con la aparición de las notificaciones y sigue el mismo bug con la pantalla bloqueada, con la música y demás. Son cosas visuales netamente, pero ahí están. También nos encontramos que estos fondos de pantalla de astronomía están y a veces no están. Se demoran en cargar, a veces no están. O sea, es un valle y venga, pues seguramente está haciendo cambios en esos fondos de pantalla. Y yo esperaría que ojalá, antes de que se haga iOS 17 final en alguna beta, cojan y nos metan toda la biblioteca de fondos de iOS 1 hasta iOS 17. Sin fightar ninguno para tener una gran variedad de donde escoger fondos de pantalla. Apoi no se cuesta nada. Tiene todos esos archivos y es sino meterlos en el sistema y organizarlos. Y en resumidas cuentas, esto iOS 17 beta 2 es una versión buena. Es una beta buena. Fightan 6 y esperemos que Apoi no se mande errores en las próximas 6 betas. Porque hasta el momento iOS 17 de seguir así, podría ser una de las versiones más estables que hemos visto en los últimos años. Y se podría equiparar con iOS 12 que fue siendo alguna de las mejores versiones. Y hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo y obviamente de Apple. E-Sync estará en la descripción. Así que entra, es gratis. ¡Gracias!